¿Para tu cumpleaños? Para el Héctor Preste. Sí, para el Héctor Preste. El Héctor Preste 2020. Sí, bueno. Recargado. Terrible. A ver, vamos a hablar de Navidad, música de Navidad. Me encanta hablar de Navidad y mejor si es contigo. Es como que me inspiras a hablar de la Navidad, de los arbolitos, de las lucecitas. ¿Algo rito? Si no sé si son... ¡Sofito! ¿Hablaremos de Oruro? Oye, tienes que mandarle un saludo a una señora. Ah, a la doña del hotel. A la doña del hotel. Sí, señora, le mandamos un saludo de Hotel Virgen de Sotabón, creo que es. Sí, sí, sí. Le mandamos un abrazo. Que me trae el Richard tan simpático. Que está cerquita al teleférico, justamente, cerca de la Avenida Cínica. Gracias a la señora y a todos los hinchas de San José, por supuesto, en la ciudad de Oruro. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la aventura en Oruro a propósito con el Grinch? ¿Por qué te digo que no, señor? Una locura. Espectacular. Locura. Espectacular. Richard, me han mandado muchísimos, muchísimos saludos para ti. Me mandó muchos saludos para Vania. Me mandó muchísimos saludos para Manolo también, para Nicole, para Valentina, en fin. Para todo el equipo. Hay club de fans de Vania. Hay club de fans. Estamos organizando. Hay club de fans. Y para ti las señoras, che. ¿Qué cosa? Las señoras. También hay club de fans. Sí, 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 sí. Tienes que mandarle un saludo a doña Verónica Becerra. Verónica Becerra. Un guiño. Verito. Oruro. Es casada, te diré, pero igual. Yo también. Sí, pero igual tiene, igual me ha dicho, ay, ay, el joven Richardá. Ya, ¿y qué más pasó? Verito, señora Verito, un abrazo grande. Sí, sí. Y, mira, Legamos nos han recibido muy bien desde el momento en el que descendimos de la flota. Arriba. En la nueva terminal. En el arribo, todo bien, ya. Es espectacular, ¿no? La gente comenzó a llenarse. Ha sido muy, muy lindo. Nos recogieron en limosina, te cuento. Muchísimas gracias a el municipio de la ciudad borureña que ha tenido esa gentileza con nosotros. Y a nuestro querido amigo Edson, Edson... Franco. Edson Franco. Edson Franco, sí. Y a su esposa del Grupo Portugal que también han estado en toda la organización que nos han convocado. De verdad, muchísimas gracias porque ha sido un momento muy lindo de reencontrarse con el público orureño. No solamente en carnavales, sino en esta fecha. Qué lindo, sí. Por supuesto, con muchos sentimientos de paz, de hermandad. Veamos justamente la aventura de Héctor y Grins en un ruro. Veamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Romero, año y felicidad. Como está, Valora, muchas gracias. Gracias a todos los que hicieron posible que nosotros estemos aquí por segundo año consecutivo. Nos invitamos Bolivisión. 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 El grito del uno. Bolivisión. La parte de arriba como es él. Uno, tres, tres. ¡Cérrale las puertas a la tristeza, uno de los que se me plantean que te desean. No importa cómo te desean. Nos las prejuicidades de la fecha. ¡Vale, no, y felicidades de la fecha! ¡Vale, no, y felicidades de la fecha! ¡No, y felicidades de la fecha! ¡Vale, ya, y felicidades de la fecha! ¡Vale, ya, y felicidades de la fecha! ¿Listo? ¡Polivisión! ¡Fuerte! No, ni, 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 no! Vamos, presión. ¡Gracias! Un fuerte aplauso para Oruro, que siempre nos recibe con cariño. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, querido Richard. Ha sido hermoso, ha sido hermoso, ha sido hermoso. Sí, ni cuando llegó Maluma, te digo, hubo tanta gente para recibirlos a ustedes. El cariño de la gente es realmente incalculable. Pero no fue solamente fiesta, el show, el espectáculo, sino que también otro tipo de actividades. Por ejemplo, hemos estado compartiendo con la gente del Servicio de Gestión Social, el CDG, y hemos visitado algunos de estos hogares, lugares donde hay niños que han sufrido por diferentes circunstancias de la vida. Y que están tratando de salir adelante. No solamente ha sido eso, también hemos llegado hasta el Hospital San Juan de Dios. Nos hubiera encantado de verdad visitar algunos otros hospitales, como el Hospital Corea, por ejemplo, ya no nos ha dado el tiempo, la gente se contactaba a través de las redes sociales. Ha sido muy corto el espacio, pero hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de lugares, la mayor cantidad de espacios, donde hemos conocido historias bastante duras, Richard, y donde, valga la oportunidad, le pedimos, no solamente sea en Navidad, sino durante los otros meses del año, también, que la gente se pueda acordar y lo propio para las autoridades. Vamos, y con este resumen, también, de esta visita dentro de las actividades sociales que nos comprometen para con la sociedad y, en esta oportunidad, concretamente, con la ciudad de Oruro. ¿Y te voy a mostrar un regalito, también? Un regalito, también, enviado. Bien, vamos, vamos a ver, este reporte, el Gris y Héctor en Oruro. ¡Gracias! 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 ¿Quién es tu lugar ahí? ¡Héctor! ¡Suscríbete! Las cosas son tan emotivas realmente ¿Cómo podemos alegrar un ratito, una hora, dos horas, tres horas Brindarles una sonrisa a esos niños en particular Que están en etapa de recuperación Tratando de luchar el día a día con alguna enfermedad En situaciones muy complicadas Donde la economía a veces no alcanza Pero con cariño y amor las cosas son más llevaderas Muchos de los niños han resultado abandonados Muchos de estos niños están como teniendo un trabajo psicológico bastante intenso Y yo quiero mostrarles algo que nos han regalado En el último hogar donde fuimos ¿En un lugar hicieron eso? Ajá, sí, a muchas de las niñas las capacitan en gastronomía En diferentes tipos de artes Y este es uno de ellas Trabajos artesanales muy bonitos Exacto, ¿qué les parece? No, esto es macramé ¿Qué te parece? Va a estar en un lugar muy especial en mi casa De verdad, muchísimas gracias por este obsequio Aunque no me creas, de verdad, no tengo un espejo Y yo, ay, qué bien, me ha caído como... Me ha caído como anillo al dedo Con razón llegas despeinado todas las mañanas Pero te va a caer bien No, de verdad, muchísimas gracias Y yo les pido a toda la gente, querida Richard Que siempre puedan orar por estos niños Sí, señor Porque necesitan mucho apoyo Porque en algunos de los casos, inclusive, los han encontrado hasta abandonados Y más en esta época, ¿no? Cuando ellos quieren recibir cariño, quieren recibir amor Y nosotros sabemos que muchas personas que son bien desprendidas Y pueden realizar también algunas actividades Con un poquito, un poquito Se puede hacer mucho, pero se puede hacer mucho Un abrazo, una muestra de cariño Organícense los jóvenes, padres de familia, niños Que tienen la posibilidad de llevarles un regalito y un cariño Pues ahí están ellos Para recibirlos con tanto talento, además, ¿no? Solo como un dato La gente que quiera aportar para los pequeños del CDG Lo puede hacer a través de la gobernación Puede aproximarse a las instalaciones Que ellos están esperando por aquello Bueno, gracias al CDG Por haberse contratado con nosotros Con la revista Al Día Gracias, gracias, gracias Por esa invitación Hemos hecho este recorrido gracias a ellos Hemos vivido una experiencia única en Real del Green Sector Y por supuesto con este reconocimiento Que más allá del esfuerzo No saben lo que significa para nosotros Y los niños ven todos los días el programa Y les mandamos un beso enorme Chicos, adelante Mucha fuerza Feliz Navidad Un abrazo para ustedes De verdad que los queremos muchísimo Gracias por ver Muy bien, muy gracias Oye, eh